De los correos originales, detrás de las cámaras de mi compa Paco, como no Y dice el Chucky, y márcale viejo Ya me cuelga el cuero y la pechera Con un pase montado en la sierra Los radios no dejan de sonar Bien pendientes, listos pa' accionar De negro a veces como pantera Y mi barba bien me representa El Chucky se oye mencionar Una blindada pa'l terreno cuidar Saludos a mi compa Chino, compa Gordo Y Little Guy, andamos con todo Menos con miedo Un avión privado que despega Para Cancunó, para La Perla El apoyo de mi padre está CJNG la bandera En el Razer voy para las dunas Y una bella dama a su cintura Que se jale el Junior pa' cantar Esta noche Esta noche yo me quiero festejar No he cambiado No he cambiado, sigo siendo el mismo De Benjamín yo soy buen amigo La duda y se la voy a dejar Solo se que en las cachas un Chucky trae Para todos mis amigos Digan rana y en caliente brinco Música 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 Música